Hoy vamos a ver algo que nunca antes vimos en el canal y es el Claw Hammer, cómo se toca, la técnica, qué artistas escuchar. Para eso tenemos un invitado especial que es José Landín, un amigo de hace muchos años que se especializó en esta técnica de bansho y él nos va a contar un poco de esta técnica y un poco de su historia. Recordá que si querés escuchar este episodio en Spotify podés buscar el link en la descripción. José, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Como te decía hace un rato, un poquito por ahí cansado porque tuve dos fechas, el fin de semana. Estuve tocando viernes y sábado, la batería. Como ya contaste en el video de Juma, mi instrumento madre, digamos, es la bata. Así que bien, bien contento de que la fecha fue un éxito, contento de verte después de tanto tiempo y contento de poder estar acá hablando de este instrumento tan hermoso que nos une. Sí, post hace una banda que no nos vemos. Sí. Así que es un viaje, es un viaje. Encima, encontrarnos acá es un viaje. Sí, igual como que la nueva normalidad ha tornado todo algo bastante virtual, ¿no? La verdad que sí. Pero digo, un viaje a encontrarnos en este entorno de banjo o de folk que nada que ver porque, bueno, calculo que poca gente de los que están viendo saben, pero con José tocábamos en una banda de hardcore punk. Un poco todo lo que escuchábamos en esa época, hardcore, hardcore punk. Era eso, sí. Pero sí, era el tupá tupá como paradigma, ¿no? Básicamente. José tocando la batería, yo tocando el bajo y mucha otra gente que quiero mucho y que hace mucho que no veo. Eran tiempos, otros tiempos. El bajo y la guitarra también. Bajo y viola. ¿Qué me decías el otro día, veías? Nada, que el otro día hablaba justamente, hoy tengo clase de batería ahí con el Maxi Mansur, que es uno de los bateristas más, no sé, como uno de los referentes, digamos, de la batería cordobesa actual. Y hablábamos justamente de eso, como que antes mi búsqueda era tocar lo más rápido que pudiera, lo más fuerte que pudiera y como que ahora estoy en un viaje mucho más por ahí, musical y menos estruendoso, ¿viste? Claro, totalmente. El hecho de dejar la bata también me sacó un poco de esa, de tratar de meter fills al taco y tocar fuerte y qué sé yo, como que me ubicó un poco más en el rol de la percusión en la música. Igual como que yo he notado como que eso pasa, no solo, bueno, vos me hablás de la batería, pero yo me he dado cuenta que eso pasa con los años, a todos los músicos con los años, como que nos empieza a pasar eso de, la verdad que ya no queremos tocar rápido, es como que la búsqueda empieza a ser otra, mucho más artística, más profunda, ¿no? Sí, yo sigo tocando rápido, ¿viste? Pero el bajo, como que la bata, ahora con el proyecto en el que estoy tocando la bata, de alguna manera es un proyecto que si bien tiene sus partes muy pesadas, es una banda, un trío de post-rock, post-metal, instrumental, entonces como que la búsqueda es un poco más por ahí complementar esas tres voces, ¿viste? Para lograr algo que de alguna manera permita expresarse más allá de las letras y de las melodías de voz, ¿no? Al no tener ese recurso. Claro, bueno, y el banjo es un instrumento que a fin de cuentas, en general la gente lo conoce por tocarse rápido. Sí, sin duda, es más, creo que es lo primero que uno intenta cuando empieza a sacar cosas en el banjo, pero a mí el desandar ese camino de tocar rápido es todo una experiencia. Sí, bueno, no sé si vos te acordás, yo siempre cuento esto, que cuando yo decidí tocar el banjo, fue en una época que nosotros andábamos juntos mucho, y fue porque escuché Ace of Bates, la de Motorhead, tocado por High Seed Dixie, ¿te acordás de ese cover? Sí, sí, sí. Que yo escuché ese, y mirá, la verdad que hoy me pongo a pensar y nunca me puse a sacar ese tema. Claro, en su momento cuando me compré el banjo, empecé a tocar, no me daba el cuero para tocarlo. No, olvidá. Y quedó en la nada, al final nunca me puse a ver ese tema, pero claro, también porque eso mismo que vos decís, desandar eso de decir, ok, quiero esto porque tengo ganas de tocar rápido y como este chabón que la descoce, y que en realidad después es nada, empezás a ver otras cosas. Sí, totalmente, para mí el hecho de encontrarme con el banjo fue un poco un camino de ida, porque me permitió como que, si bien ya era bajista y ya tocaba cordófonos, viste, como que es otro lugar por ahí que ocupa el banjo distinto al del bajo, el bajo es muy rítmico también, o sea, el estilo que toco el club hammer es súper rítmico, ¿no? Pero en cierta medida es otra la perspectiva que te da cuando te moves un poco de esos lugares y pasas a hacer, no sé, cantar con el banjo y estar ahí con el resto de la orquestación y dimensionar eso, dimensionar como qué lugar ocupa cada instrumento o cada timbre dentro del ensamble, a mí siempre me amplía un poco más la visión de lo que es la puesta en escena y de lo que es el lugar que ocupa cada instrumento en un ensamble. Claro. Bueno, como decís, vos tocas club hammer. Sí, sí, yo toco club hammer, que también vos le decís frailing, yo no soy tan acostumbrado a decirle frailing, pero porque lo conocí como club hammer y el nombre de por sí es tan visual que me cuesta desprenderme de esa idea. Sí. Club hammer, la traducción literal para quien no sepa inglés, significa garra martillo básicamente, o sea, sería poner la mano como una garra y martillar sobre el instrumento, tan cabeza como suena. Es súper visual. De todos modos tengo entendido, mira, el club hammer, el frailing, es un tema en el que yo no me he metido y por eso es que tenía muchas ganas de invitarte a vos, entre otras cosas, claro. Y porque es algo que no hemos visto nunca en el canal. De una. Pero lo poco que tengo entendido es que hay una pequeña diferencia entre frailing y club hammer. No me preguntes cuál. Pero tengo entendido que hay una pequeña diferencia. Yo lo voy a dar en todos los videos que he visto es el mismo estilo, como que, o sea, no he visto nadie que haga frailing y que no tenga la mano en garra o con el dedo así, viste, para digitar con este otro dedo. No, claro, claro. No, creo que es una cuestión de la forma de qué cuerdas pulsas o qué cuerdas son como prioridad en tocar, en marcar los bajos o con qué cuerda marcar la melodía, una cosa así. No, igual no me quiero meter ahí porque no lo sé muy bien. En el mundo del club hammer, al menos en todo lo que he indagado yo, como que por ahí hacen distinciones así como muy minuciosas entre lo que es que es otro melodic club hammer, ponele, que es un poco menos acompañamiento y más parecido a emular lo que hace el fiddle. Y después otras clases de club hammer un poco más de acompañamiento. Pero depende mucho también, mi sensación también con el club hammer es que hay tantos estilos de club hammer como banjoistas tocando club hammer encuentres. Como que no he visto por ahí, por decirte, dos encares idénticos del club hammer. Si bien yo tengo un encare también medio autodidacta, viste, por esto de no tener mucho acceso a profesores de banjo en Córdoba y en Argentina mucho que tampoco, ¿no? Salvo el Fuma y salvo la persona que fue mi proje acá en Córdoba. Como que no hay, la mayoría de la gente que toca en español toca finger picking, no toca club hammer, entonces como que tampoco hay material. Más bien yo diría que club hammer en español no hay un carajo, ¿no? No, bueno, yo no he encontrado nada. Yo no he encontrado nada. Lo único que he encontrado fue, yo cuando empecé a tocar banjo me compré este libro que es el único libro que hay en español, que es de dos españoles y ellos, bueno, uno de ellos toca finger picking y el otro toca club hammer o frailing. De ahí es que yo conozco el término frailing de ese libro. Y es lo único que he visto, lo único que he encontrado. Después no he encontrado nada, ¿no? Y muy raro ver gente. No, gente, yo no he visto, es más, las personas que acá en Córdoba ponle, hay otra persona que toca el banjo que es el Carlos Carranza, un bluesero que de alguna manera para mí es el referente local por ahí del old time y es todo lo que va por ese lado, ¿no? Como el blues más tradi, la guitarra resonante, el banjo, la mandolina, no toca fidel, pero toca mandolina, toca una resonante que tiene él, toca la viola, se toca todo y aparte, él fue baterista cuando era joven, o sea que más o menos por ese lado tenemos una similitud con el Carlos. Pero el Carlos me saca años luz. Y él toca Klohammer, pero no es como su estilo principal. En mi caso yo toco Klohammer y toco Klohammer. Como que nunca me pude llevar... Te dedicas completamente. Sí, como que nunca me pude llevar con las púas. O sea, como que intenté... Al principio cuando tuve que... Cuando empecé, viste, a tocar, como que me topé con este mundo del banjo y con el mundo del old time country music sobre todo, ¿no? Que es como un mundo aparte en el banjo. Y cuando dije que a grandes rasgos lo dividían en Klohammer y Finger Picking, Alejo es el pibe que toca el adobro en Los Adictos Gatos, me prestó un par de púas de estas de metal que se ponen sobre la yema del dedo y la púa del dedo gordo que ya tenía yo. El pulgar. Y me costó... Como que no lo encontraba el... Me costó no sentir la cuerda, estar tan distante, meter un ancho al finger, como que... Al no ser guitarrista y al no haber tenido mucho contacto con la guitarra, como que me terminé inclinando por el Klohammer, por una cuestión de que lo veía más rítmico, que es lo mío, viste. Sí, es súper percusivo. Sí, totalmente. Son líneas rítmicas digitadas con las dos manos, viste. Y como que la base es una célula rítmica súper reconocible, que es el famoso boom ditty, o la corchea con las dos semicorcheas. ¿Cómo llegaste al banjo? Y aparte de tu influencia, que creo que fue la primera vez en mi vida que vio un instrumento en persona, un banjo en persona. El Alejo se había comprado la Dobro. Se compró una Dobro cuando se fueron de viaje a Estados Unidos con la familia. Y volvió con la Dobro y dijimos, che, armemos una banda de folk, country, bluegrass, qué sé yo. Y justo mis hermanos estaban en Oceanía, estaban en Nueva Zelanda. Y mi abuelo y mi viejo se fueron a visitarlos. Todo esto debe haber sido unos 4 o 5 años atrás. Y mientras ellos estaban allá, yo me puse a ver si en eBay y Oceanía había algún banjo para zurdo, porque yo tengo esa desgracia de ser una persona siniestra. Y encontré un banjo para zurdo ahí en Oceanía, súper económico, por las dudas, viste, porque no me iba a mandar a comprar un banjo Gibson. No, no me iba a tocar nada. Y me compraron el caravallá chinazo este que tengo. Y cuando me lo trajeron, estuvimos, no sé si un mes o dos meses para que la AFIP lo dejara, o la AFIP, o el conozco de bien. No, qué garrón. Sí, no, fue un pernazo hasta que lo pude traer. Fue la época en que no entraba nada a Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Qué garrón esa época, sí. Sí, sí, yo me acuerdo que por esos años, sí, que debe haber sido 2015, más o menos. Aproximadamente, 2015, 2016. Yo por esa época se me reventó la clavija, la quinta clavija. ¿Uy, esta? Sí, y me fue un bardo conseguir. Porque imagínate, o sea, eso no lo conseguís en Argentina. Sí o sí tiene que ser afuera. Y fue un bardo conseguir esa clavija. Un re bardo me acuerdo. Sí, sí, para la gente fuera de Argentina, por ahí no sé si es más fácil en el resto de Sudamérica, pero en Argentina hemos tenido una época donde no entraba nada afuera y sigue siendo complicado, incluso al día de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no solamente eso, sino que subes, por ahí vos ves algo en IBE y decís, en Argentina sale 150 dólares y cuando llega acá en realidad te sacuden 350 porque entre impuestos y zaraza te meten en un 50% o más de lo que instale el instrumento. Entonces terminás comprando un instrumento de un sobreprecio ridículo y se vuelve súper inaccesible. Sí, nunca dicho. Entonces compraste el banjo. ¿Te llegó el banjo? Me llegó, lo vi, el mástil estaba todo cruzado para un lado. Ay, qué arro. Sí, no, yo no sabía si eso estaba bien, si no sé qué, entonces me puse a buscar profesores de banjo, lo loco, acá, me mandaron al banjoista de la Big Band de acá de Córdoba, de las Mollas Band, que me dijo que no, que él tocaba Plectrum nomás, que me derivó el Carlos Carranza, y el Carlos Carranza me dijo, bueno, dale, y me dio una sola clase, una sola primera clase, en la que agarró, vio el banjo, lo abrió, le sacó el resonante de atrás, lo acomodó, le acomodó el mástil, y me corrigió una maña que había adquirido yo por ver videos en YouTube sobre cómo tocar Kloch Hammer. Yo miraba mucho un canal que está muy bueno, que la verdad que para mí ha sido algo que me permitió crecer. mucho, porque por suerte tengo un buen manejo del inglés, el Brain Joe, creo que se llama, de Josh Turknet. No, no lo ubico. Es un canal que está bastante bueno, y que sobre todo, te diría que se centra principalmente en el Kloch Hammer, y ahí el personaje este toca, o sea, digita, pulsa, con este dedo, con el dedo, el dedo del medio. Sí, con el medio. Cuando él toca, toca ahí. Entonces lo que yo pensaba era que él estaba digitando con este dedo, que hacía esto. Ah, claro. Y sacarme esa maña de digitar con este dedo fue, primero que es completamente anti-económico a nivel motion, a nivel movimiento, ¿no? Como que tuve que desarrollar una técnica medio bizarra para poder usarlo para tocar, y después desaprenderlo, y aprender a tocar con el muñón, digamos, con la garra. Claro. Agarro y me dijo, no, esto habitualmente se toca con la punta de la uña, y con eso... le das a la cuerda, ¿viste? Y ahí agarré y volví de cero a rebobinar todo, y a ponerme de vuelta ahí. Hasta que le agarré la mano, y ahora toco ahí con el muñoncito, sin dejar el dedito mágico este ahí. O sea, que ese fue tu proceso de iniciación, digamos. Claro, así como que empecé a meterme en el mundillo del Klohamer, pero fue una cuota muy grande de autodidacta basado en libros que conseguí en internet, algunos gratuitos y otros buenos. No sé si debería estar diciendo esto, pero lo hablábamos ayer, y Argentina tiene una pilatería muy libre, entonces se consiguen algunas cosas online, y sobre eso yo fui como estudiando Klohamer, estudiando All Time Canto Music, armándome un pequeño repertorio de All Time, y sobre eso, y sobre todo también con mucho feedback en Instagram y en Facebook, porque en Facebook está lleno de grupos de banjo, fui como puliendo un poco la técnica, y sobre todo enriqueciendo el toque, porque qué sé yo, por ahí cuando uno no es nativo de los lugares donde se toca ese folktore, tiene una versión muy masticada, muy digerida de lo que es, y también hubo un par de personas, un par de violinistas norteamericanos que están viviendo aquí en Córdoba, que a mí me abrieron muchísimo el panorama y muchísimo el criterio, que son el Jonathan Thompson, que es un gran amigo, que si llegue a ver esto en algún momento, le mando un gran abrazo, y obviamente le agradezco muchísimo por cómo amplió mi criterio, y otro fue Brandon, Brandon Carter, que es otro violinista, cantante también norteamericano, que son residentes acá en Córdoba, y que como ellos tienen toda la cultura del all-time country music súper integrada, y ahí empecé a toparme con el Appalachian Folk, a encontrar como más el mundo de eso, del all-time country music, y salí un poco de la armonía funcional, digamos, a la que estamos acostumbrados, para tener que ponerme, estuviera un poco de armonía modal, para entender la lógica de esas melodías que sonaban por ahí tan antiguas, y tan peculiares. Sabes que en ese sentido, a mí me gusta mucho más el all-time, yo me metí de lleno en el finger picking, porque me llamaba mucho la atención, me gustaba, y medio por lo mismo que siempre agarro instrumentos, medio ese desafío de conseguir tocar algo, pero a nivel melódico, la verdad que me huele a la cabeza el all-time, las melodías son, es otra cosa, es otro mundo, totalmente diferente. Sí, no, a mí me costó por ahí, qué sé yo, algo que me llamó mucho la atención, y me gustaría que lo habláramos un poquito más adelante, y mostrar algunas cositas, es todo lo que es lo modal en el banjo, como que empecé a escuchar algunas cosas del all-time, y decía, mierda, qué particular que suena todo esto, qué único por ahí, qué es la forma de estructurar las melodías, toda esa cosa media irlandesa, bueno, el Appalachian Folk, convengamos que es el sincretismo entre la cultura por ahí negra, y la cultura irlandesa, este bicho, de hecho, es algo medio así, un sincretismo, sí, es eso, súper rico, y me encontré con el Appalachian Folk, y me voló la cabeza, fue como que dije, ah, mierda, de hecho, creo que estuve los dos primeros, dos primeros, tres primeros años que tuve el banjo, con el instrumento colgado prácticamente todo el día, estudiando lo que encontraba, tragándome los libros que podía conseguir en internet, bajándome partituras y tablaturas de una página que le dieron de baja, lamentablemente, de un banjoista muy zarpado, que toca Appalachian Folk principalmente, que se llama Mike Iverson, y nada, como que me metí lleno en eso, abandoné un poco el tema de la composición, porque al principio quería armar cosas para la banda exclusivamente, y después como que me di cuenta que nada, que no sabía mucho de lo que quería ejecutar, y me tuve que poner a estudiar por ahí un poco de armonía modal, para entender cómo era la lógica de las melodías, cómo construían esas melodías que tanto me llamaban la atención, cómo utilizaban los recursos, cómo utilizaban las notas de paso, fue de vuelta, fue un cambio de perspectiva en el encare que yo tenía, viniendo del rock y viniendo de todas estas cosas más modernas. Claro, sí, completamente. A ver, me gustaría que veamos algo de cómo arrancar con el Klohammer. Vale. Bueno, básicamente para mí lo interesante del Boom Ditti, o del Klohammer, es que tiene como base rítmica lo que se llama Boom Ditti, o lo que Pete Seeger llama Boom Ditti en varios tutoriales que da, y algunos otros músicos contemporáneos también le llaman Boom Ditti, que básicamente la figura, para los que han tenido que sufrir la tortura del audio perceptiva, es una corchea y dos semicorcheas. Por eso le dicen Boom Ditti, Boom Ditti, es como el sonido que tiene que tener. Básicamente el Boom Ditti se hace con la mano con la que vamos a estar, de alguna manera, pulsando, que en este caso no sería pulsar, sino que es más bien un Down Stroke, o sea, un golpe hacia abajo, que se ejecuta con estos dedos, estos dos. Con la uña, o sea, con la punta de la uña, se hace el Down Stroke. La mano se pone como si estuviéramos haciendo una así, pero en medio de en garra, o sea, como si estuviéramos haciendo una ok, pero ahí, y con estos dedos se digita. Algunas personas dicen que hay que elegir uno de los dos. Yo particularmente creo que, como te digo, hay tantos estilos de Kloch Hammer como músicos que toquen Kloch Hammer. Yo creo que depende de lo que uno se sienta cómodo. Algunas personas hacen, como decía antes, hacen los strokes, o sea, los golpes con esta, y el brush, que sería el cepillado, digamos, que sería la traducción literal, con estos otros dos dedos. Entonces, esa figura rítmica del boom-diti se ejecuta. Habitualmente te recomiendan tocarlo dentro de esta zona, justo donde tengo el balazo, en el parche, que en los grupos de banjo le dicen la medalla de honor de que estuviste tocando el banjo, o sea, que no tenías el instrumento de adorno. Y básicamente, lo que ejecutaríamos sería, sobre la cuerda del sol, o sea, sobre la tercera cuerda, con el dedo con el que decidamos hacer los strokes, los golpes, se ejecuta la primera corchea, ahí, a eso le sigue un brush, o sea, un cepillado, un rasgado, digamos, y el diti sobre esta. O sea, que el boom-diti sería algo así. Eso es, de alguna manera, la primera dinámica que tenemos que integrar para después empezar a complejizar un poco más el flow-hammer. Entonces, una vez que ya, más o menos, uno siente que está digitando bien sobre la cuerda del sol, lo siguiente que se puede hacer es probar en las otras cuerdas. Un acompañamiento muy clásico, por ahí, del close-hammer, es tocar la cuerda del re, lo que sería la quinta del sol. Y una vez que ya, más o menos, tenemos ese motion, se puede pasar a las otras cuerdas, e ir alternando entre las cuerdas para, de alguna manera, acostumbrarse a tener la mano en esas posiciones. Si podemos arrancar por la primera cuerda, el re más agudo este. Pero el motion básico sería ese boom-diti, que es boom-diti. Ese sería el desglose. Sobre esa estructura, sobre esa base rítmica del boom-diti, habitualmente, se hacen los cambios de acordes, que es eso, ponerle pasar del sol a un mi. Son acordes que se usan mucho por ahí, dentro de algunas ramas del folk y del old time. Y también se suele usar como acompañamiento, o sea, el boom-diti una vez que vos ya tenés. Esto ahí. Podés sumar la parte de quinta esa. Como para salir un poco de tocar solamente el sol y meterle algo que no sería propiamente un rol, pero sí, de alguna manera, estaría enriqueciendo un poco el tema del acompañamiento sin salirse de la escala de sol. Porque al ser estos instrumentos abiertos, viste vos habitualmente, salvo que estés tocando blues o que estés tocando algo que te permite un poco más de libertad para meter cromatismos, casi siempre la música o el old time es altamente diatónico. O sea, como que no se sale mucho de la escala de sol mayor, que digamos. Claro. Entonces, para mí, eso con esta mano sería como la base, digamos, el boom-diti. Sobre ese boom-diti se le pueden ir sumando cosas como esa de meter, para mí también es muy importante lo que sería la mano con la que digitamos. O sea, en mi caso, que soy siniestro, es la derecha, pero en el caso de la mayoría del universo es la mano izquierda. Entonces, dentro de lo que son, de alguna manera, los recursos que uno tiene dentro de lo limitado que puede llegar a ser el close hammer a esto del boom-diti, a esto de la célula rítmica de la corchea y las dos semicorcheas, se le suman muchas técnicas de mano izquierda, que serían el slide, que el slide es básicamente y eso se puede hacer en otras cuerdas, obviamente. Después del slide se suman los hammer-on, que es lo que acabo de hacer. El hammer-on básicamente es de alguna manera del hammer-on sería literalmente martillar, que es lo que hacía como acompañamiento, que es con la mano con la que digitamos, pisar una cuerda sin tocarla. que eso sirve para ir creando acompañamiento. Y después del hammer-on quedan para mí a grandes rasgos dos técnicas más o tres si se quiere que aportan a la construcción de las melodías, que es el pull-off, que el pull-off sería básicamente con la mano con la que digitamos sobre el mástil en una de las cuerdas sin usar la otra mano hacer un pull-off que sería básicamente hacer un downstroke, son golpes hacia abajo con la mano con la que digitamos. Entonces, con ese recurso, con finalmente el último recurso que es un recurso de esta otra mano, se va de alguna manera completando el panorama del close hammer para tocar cosas más complejas. La última técnica que es sobre esta es lo que es el drop thumbing, o sea, usar el dedo gordo, sacarlo de la quinta cuerda, digamos, para completar melodías o para completar el tema de arreglos. Una forma fácil de por ahí introducirse en el drop thumbing es practicando sobre la primera y la segunda y la quinta. Yo voy básicamente a hacer el primer golpe con este dedo, con el dedo índice sobre la primera cuerda, voy a hacer un drop thumbing, o sea, voy a tocar, voy a pulsar con el dedo gordo la cuerda del sí, la segunda cuerda, voy a tocar de vuelta el re y ahí voy a tocar el sol pedal, esta cuerda de acá arriba. Entonces, básicamente el drop thumbing sería ahí. una vez que ya más o menos logramos que eso suene, podemos alternar con las otras cuerdas. que para mí eso sería básicamente lo que uno tiene que hacer o las técnicas que tiene que integrar como para empezar a entender que está tocando el resto del universo cuando toca alguna canción en Klochhammer. O sea, como que se ve que muchas de las melodías son enriquecidas por estas otras técnicas y no solamente por lo que uno hace con la mano con la que está haciendo el boom DT. ¿Qué es lo que empezaste a escuchar cuando te empezaste a meter en el Klochhammer? Porque es cierto esto que vos decís, que nosotros por ahí venimos de una cultura que como que ya tenemos un como una visión bastante en el aire del folk y del country y de lo que es el banjo. a mí me pasó que yo como bueno, vos sabés, yo me compré un banjo pero no escuchaba, no escuchaba música con banjo entonces tuve un proceso también de empezar a escuchar algunos artistas, algunas bandas. ¿Cómo fue para vos y qué es lo que recomendás escuchar en eso? Y a mí particularmente como te decía me empezó a llamar mucho la atención el Appalachian Folk me empezó a llamar mucho como ese sonido medio que ellos le dicen haunted o sea como medio embrujado de lo modal de todas estas canciones que por ahí son adaptaciones de baladas inglesas o cosas por el estilo que llegaron a los Appalaches y que tomaron como una identidad propia al apoderarse de instrumentos como este y agarrar esos timbres. Yo particularmente empecé escuchando uno de los músicos que el día de hoy todavía escucho y que más me huele en la cabeza en Clothammer que se llama Clarence entre comillas Tom Ashley que es un ícono del Clothammer y que de alguna manera es quien formó a Doug Watson que es otro de los músicos que también escucho muchísimo y yo arranqué por ahí empecé a escuchar cosas del repertorio del all time country music empecé a escuchar cosas de Doug Watson cosas de Clarence Ashley después encontré a Adam Hurt que es otro Clothammerista y después escucho muchos muchos banjoístas por ahí de de YouTube porque no es muy popular que digamos el el Clothammer a nivel mainstream no vas a encontrar banjoístas tocando Clothammer haciendo covers como decías vos de ACDC en Clothammer por ahí es más habitual encontrar alguien tocando Clothammer y tocando cosas del all time country music tocando claro mucho más tradicional sí 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 entonces ahí como que empecé a indagar en todo este mundillo y escucho cosas de de Jane Burton cosas de de personajes también que fui conociendo por Instagram porque en Instagram hay un hashtag que después se convirtió en una cuenta que era el banjo tune of the day banjo tune of the week perdón que nada que como eligen semanalmente una canción del repertorio del all time o de la palacha en folk y lo comparten entonces ahí fui como descubriendo gente que se dedica exclusivamente al Clothammer o principalmente al Clothammer y me encontré con una comunidad muy grande de banjoistas que tocan Clothammer del mundo principalmente norteamericanos ¿no? sí claro pero también hay como te digo hay gente de todo el mundo que también toca Clothammer son pocos en Sudamérica somos menos todavía y como que fui por ese lado yo si tengo que recomendar a alguien para escuchar que hace Clothammer puro all time así que vaya directo a escuchar Clarence Ashley porque ahí se va a encontrar con cosas que nada que son una voladora de cráneo por cómo suenan y por lo por lo icónicas que son por así decirlo como que el timbre de voz de Clarence Ashley para acompañar el banjo también es muy característico es una voz muy nasal al no tener en su momento toda esta cuestión que nosotros tenemos de la estandarización en 440 es un poco difícil sacar los temas si no tenés por ahí ya incorporado qué roles puede estar usando o qué shades digamos puede estar tocando porque suele estar afinado o más grave o más alto afinado de oído el banjo y las grabaciones están tocadas así no están tocadas en un sol afinado en la 440 entonces yo arrancaré por Clarence Ashley por Doc Watson por ir a ver qué propone el banjo tune of the week en Instagram por revisar las cosas que tiene subido Adam Heard en Spotify que están buenísimas por revisar muchísimo y todo lo que se encuentre de la Palacian Folk la Palacian Folk tiene muchísimo de Closhammer banjo y hay muchísimas cosas que son grabaciones ponle o de los hermanos o de los hermanos de Alan Lomax y su familia que por ahí son de músicos que sobrevivieron gracias a la tradición oral y que no que no que no han tenido la posibilidad por ahí de grabar tanto como sí sucedió con otras ramas de la música de banjo con el o sea como que el Closhammer a mí me da la sensación de que ha continuado con toda esa línea del Old Time sin perder la esencia del Old Time no digo que el Bluegrass lo haya perdido el Bluegrass como que la fusionó y la enriqueció pero el Old Time todavía conserva esa el Closhammer perdón conserva esa lógica del Old Time Country Music ¿Cómo es el tema de lo modal en el banjo en el Closhammer? modal vamos a la definición porque por ahí alguien escucha modal y no entiende que carajo es a mí me pasó de hecho me dijeron no ese tema es modal ah mira claro modal significa que no está o si está depende depende qué canción sea pero modal significa que no se mueve con el sistema armónico contemporáneo o sea no se mueve con la armonía funcional sino que de alguna forma está usando una armonía que se mueve sobre alguno de los modos griegos para quien no sepa qué son los modos griegos hablando muy burdamente y de forma muy precaria si tomamos la escala de do del do central a una octava superior la escala de do mayor modalmente se llamaría modo jónico y a partir de eso dentro de la escala de do mayor si uno comienza a tocar en re usando los mismos intervalos que se construyen sobre la escala de do mayor empieza a tocar en re y termina en el re se arma el modo dórico y así con cada una de las notas dentro de la escala de do mayor pero usando como tónica otra de las notas pero conservando las distancias de intervalos que hay entre cada nota que existe en la escala de do mayor entonces modal significa que usa una de estas estructuras melódicas y armónicas que existen dentro de como estos modos griegos que no sé si tiene mucho sentido que los enumere ahora todos pero que básicamente en la música folclórica no solamente la norteamericana sino también muchas otras el sistema modal que es un sistema armónico y melódico básicamente lo que hace es tocar en algunos de estos modos que puede ser principalmente al menos en el banjo el modo jónico el modo dórico el mixolidio y el modo eólico o el modo eólico que sería la escala hablando mal y pronto la escala menor natural utilizar los modos básicamente sería salirse de lo que conocemos como escala mayor y escala menor ¿me mostrás una melodía tonal y una melodía modal como para comparar? dale una melodía modal podría ser una melodía que armamos para los adictos gatos capaz que fue el primer tema que compuse en el banjo para los adictos gatos y que lo usé lo armé usando armonía funcional digamos no armonía modal toca un poco no armonía no armonía no armonía Eso sería una melodía usando como una estructura más moderna, más propia de la armonía funcional. Una armonía en una escala mayor, no una armonía, una canción en una escala mayor, ya encarada o pensada de alguna manera sobre estos sistemas armónicos antiguos o más propios del folk o del old time, puede ser algo así. Voy a tocar Triple Creek, que es una canción súper característica del banjo y del close-camera banjo, que es de alguna manera algo que en internet uno encuentra mucho en Banjo Hangout como uno de los temas que sí o sí tienen que saber para ser considerados aptos como close-comeristas. Si no es el primer tema que aprendés. Incluso con finger-picking. Vos sabés que me ha pasado de encontrarme con gente que toca finger-picking que no lo conoce, pero capaz porque no toca tanto old time. Bueno, puede ser. Triple Creek es como... Cripple Creek, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y bueno, en Cripple Creek voy a tocar... Voy a arrancar tocándolo con la versión más simplificada y después lo voy a enriquecer un poco con estas otras técnicas. Cripple Creek sería algo así. Cripple Creek Eso sería Cripple Creek tocado sin meter variaciones ni nada, arrancando por algo bien simple para marcar la melodía y después metiendo por ahí algunos detallitos para enriquecer la melodía, para darle un poco de variación y dinámica. Otra de las cosas que me gustaría que viéramos es esto que te decía del modal. Para tocar modal en modos... Hablando mal y pronto menores, habitualmente lo que se hace en el banjo es salir de esta afinación, que esta afinación es un sol mayor abierto. Para tocar modal, yo lo que hago y lo que se hace es salir de este sol mayor y moverse a un acorde suspendido. O sea, cuando vos toques abierto, no va a quedar eso, sino lo que hay que hacer es mover el sí. O sea, mover la tercera a una cuarta. Vamos a mover el sí a un do. Habitualmente cuando cambiamos la afinación así, yo lo que suelo hacer es volver a revisar la afinación del resto de las cuerdas porque... Sí, más vale. Ahí estamos ya en lo que sería un sol sus cuatro. O sea, en vez de tener sol, si, re, es un acorde de primera, tercera, quinta, acá tenemos primera, cuarta, quinta. ¿Qué tiene esto de divertido, de interesante o de gracioso? Que al eliminar la tercera, que es de alguna manera la nota que nos define si la escala es mayor o menor, queda como ahí pedaleando en el aire y no se entiende muy bien si es mayor, si es menor. Y bueno, y Clarence Ashley, que es de alguna manera mi referente particular del Klohammer Banjo, usa muchísimo esta afinación y suena así. Y algo interesante para meter todo esto que estábamos hablando del Drop Thumbing, del Hammer On, del Pull Off, del Alternate Pull Off, lo que él hace habitualmente para acompañar es meter un Alternate String, o sea, en una cuerda que no estemos digitando, un String Pull Off. Entonces lo que él hace para completar el Boom DT es, toca la primer corchea acá, mete el Alternate, Brush, entonces son cuatro semicórchegas que sonarían así. Y sobre eso va construyendo melodías, como por ejemplo Cold Frosty Morning, que es una canción súper característica y que justamente es de origen celta, digamos, y que se ha adaptado a este instrumento, y que se haría algo así. que se ha adaptado a este instrumento, y que se puede ¡Gracias! Eso sería Cold Frosty Morning Zarpado como suena la diferencia de modal Y como te decía, tiene una riqueza mucho mayor Clarence Ashley ponele, aparte de meter como esa cosa ahí El alternate ese También tiene otro tema que se llama De Cucu En el que tiene un arrelo súper característico Que hace Como que te cambia completamente el panorama La sonoridad del instrumento Las melodías también Y para mí es divertidísimo Y es también como salir un poco de lo que el oído tiene por costumbre escuchar Clarence Ashley yo lo estuve escuchando muy poco Pero lo estuve escuchando y tiene unos temas que son increíbles A mí me vale como te decía, si bien la tengo reverde Estoy laburando por ahí como esa cuestión del acompañamiento con Klohammer Porque por ahí queda como muy limitado el Boom DT solo Y Klohammer llega a meter cosas que son medias ya rítmicamente un poco más complejas como meter qué sé yo Un drop thumbing con el alternate string pull off Y quedan cosas como Es como esa la figura que él mete No es tan simple o tan resumida Y como acompañamiento eso suena súper raro Nada que ver a lo que uno escucha habitualmente en el banjo Claro, no, para nada Entonces, para mí, tanto Clarence Ashley como Doug Watson Son como dos referentes que hay que escuchar A su vez también hay mucho en el repertorio de ambos De lo que se conoce como murder ballads Que son baladas que narran homicidios o que narran cosas truculentas Entonces como que también te empujan un poco a profundizar en la historia del género En la historia de los músicos que lo ejecutaron En esta función también un poco de juglar que cumplían, ¿no? De moverse con el instrumento y contar historias o contar noticias O contar algunas cosas que habían pasado en X pueblo Con el instrumento, ¿viste? A mí me empujó a estudiarlo y a estudiar la cultura Y a estudiar la historia Y a comprender por ahí Al menos el Appalachian Folk, ¿viste? Es más del noreste Y no tanto por ahí del sur Como uno tiene la idea actualmente de que el sur es donde Donde está Hank Williams Y donde, qué sé yo, donde está todo ese sonido más tejano Y el Appalachian, que no es del sur Y después hay muchísimo más para profundizar con respecto, qué sé yo Al minstre, el banjo Que es otra lógica también Que también está muy vinculada a esto de De la cuestión narrativa y de la cuestión del banjo a vista como juglar O del poli instrumentista como juglar Hay todo un mundo que para mí se está resucitando por suerte Que es el black banjo, es el banjo de los negros Que un poco quedó eclipsado por el bluegrass y por toda la zaraza Y a su vez no es muy habitual ver en internet O en, no sé, yo no estaba en Estados Unidos, ¿no? Pero ver banjoistas negros En un tiempo, a principios del siglo XX Justamente los juglares, bueno, llamémoslo juglares Juglares modernos Utilizaban el banjo como para burlarse de los negros, básicamente Entonces, es, como vos decís, es muy difícil encontrar banjoistas negros Pero porque tiene toda una cuestión pesada Con el racismo por detrás Y que bueno, o sea, nada Es parte de la historia y hay que saberlo Y hay que afrontarlo Pero es así, es un instrumento que se lo usó mucho para Se lo utilizó mucho para eso Para, nada, para reírse y burlarse de los negros Igual, como te digo, ahora hay como una especie de Revival y de De alguna manera de No me va a salir la palabra en español Pero es Como de darle el lugar que merece A los banjoistas negros dentro de la historia del banjo Porque hay que tener en cuenta que el banjo es un instrumento negro O sea, no es un instrumento negro Básicamente, sí Y que el instrumento del que viene, el accounting Es un instrumento africano Entonces, como que el hecho de que nosotros hoy estemos tocando Un banjo que sea Un parche de un redoblante Arenado, digamos Con los brackets estos O sea, que son también una lógica moderna de las baterías Más un mástil Un diapasón temperado Son Modificaciones modernas Pero que el instrumento per se Era básicamente una accounting Sin temperar Con tres cuerdas Cuatro cuerdas máximo No cinco Y que vino de África Y que cuando se encontró esta cultura De lo céltico y lo negro ¡Pum! Salió esta Este sincretismo Sí Que para mí justamente Lo más lindo y lo más enriquecedor Porque es ¿Qué sé yo? A mí siempre me interesó mucho Lo cultural Desde esa perspectiva Tengo un indicado Así que nada Para mí está buenísimo Que esté habiendo todo Un Un Revival Digamos De Sí De la cultura Del banjo negro Saliendo de toda esta mofa De los blackface Y recuperando un poco El minstre Del banjo Como que se asocia mucho El 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 blues A A lo negro Pero A nivel banjo Y a nivel all time También Hay un aporte Muy grande ¿Cómo es tu rutina de estudio Con el banjo? Y yo básicamente Cuando Para Para estudiarlo Depende ¿No? Primero el tema De la afinación Cuando uno Está tocando En En Modal Como que los recursos Son Estos modos ¿Viste? El El modo El modo Eólico El modo Dórico Son como los modos menores Que responden Como esta Sonoridad Y Depende El modo en el que esté tocando Si estoy tocando Modalmente Yo lo que suelo hacer es Estudiar canciones Directamente O sea No No paso tanto tiempo O sea Al principio Si por ahí Pasaba tiempo Tocando Arpegios De Terceras O Conociendo las notas Dentro del mástil Pero hoy por hoy Lo que suelo hacer Es agarrar Algunas canciones Si hay tablatura Sobre una tablatura Empiezo a practicar Y si no tengo tablatura Uso El Slowdowner Que es un programa Para bajarle la velocidad A las canciones Y Con eso Divido la canción En parte A Y parte B Porque viste que la mayoría De las músicas Del All Time Country Music Suelen estar en A y B No suelen estar en parte C Si hay Canciones con parte C Pero Agarro Y elijo una de esas Cuando Estoy laburando Sobre No sé Little Sadie O sobre Clinch Mountain Backstep De Ralph Stanley O cosas por el estilo Y agarro Divido en A y B En parte A y parte B Y esa parte La voy sacando O buscando Dentro de Del instrumento Y Una de las cuestiones Que a mí me ayudó mucho A A lidiar con la frustración De De no entender O de no saber Cómo Cómo encarar bien Las canciones Fue Que Enfocarme En las partes Que más me costaban Del tema O sea No Una vez que más o menos Tenía sacado Con el de Nicole Frosty Morning Que tiene Como que eso sería La primera mitad De la frase A Si alguna de las partes Me costaba más Me centraba En esa parte En ese compás Concreto O en esos dos compases Hasta que el motion Me salía Y ya podía tocar La parte A Completa Claro Lo mismo Con la parte B A ver Voy a bajar El invitado O sobre Cold Frosty Morning O sobre Que se Otra de las canciones Características De lo modal Por ahí También es Little Sadie Que es otra canción De Clarence Ashley O de Cuckoo Que es esta que tiene Y si no Ya para Para practicar Ponle Drop Thumbing Que es la técnica esta De mover el dedo pulgar Que a mi me parece Que aporta muchísimo Al acompañamiento En Claw Hammer Suelo estudiar una canción No estudiar Suelo Tocar una canción Que ahí voy a cambiar Definición el band Yo voy a volver A sol Natural Que es Wildwood Flower Se llama la canción Perdón Wildwood Flower No Wildwood Flower Es una canción De los Carter Que también toco Pero que no es la que uso Para estudiar Drop Thumbing La que uso para estudiar Drop Thumbing Es Blackberry Blossom Que básicamente Así Entonces La parte A De esta canción Quiere Drop Thumbing A dos manos O sea Y con eso Estudio Drop Thumbing Y la parte B Ya se pasa A cuestiones Como el Hammer On Mete Lo que tiene interesante Esta canción Es que armónicamente Tiene esta rareza Ahí Sí Que no es muy habitual Si me equivoco Es un sí Entonces Como que hago eso Elijo algunas canciones Eso O Flop Eard Mule Es también otra canción Característica Que lo que tiene De gracioso Es que Bueno El Old Time Como que habitualmente Se mueve sobre Dos o tres acordes Máximos también ¿No? Como que no Claro No mete grandes estructuras Melódicas Armónicas Entonces Drop Thumbing Máximos también Hace algo Que suzo Mahomet Esa es la forma en que vos estudiás directamente. Sí, yo directamente encaro alguna canción o agarro, qué sé yo, tengo armado todo un repertorio que reviso, cuando tocamos con la banda que tenemos con los Adictos Gatos, como que yo tengo toda una parte en la que toco yo solo, una parte del repertorio del old time, tanto modal como mayor, y también me suelo pasar a otras afinaciones de banjo, como el doble C, una afinación en la cual el re y el si, estas dos cuerdas pasan las dos a do, entonces puedes armar melodías casi con una sola mano o con un solo dedo. Entonces como que yo habitualmente, ahora no estoy como estudiando arpegios o escalas, sino que directamente me pongo a trabajar sobre canciones. Básicamente lo que hago es eso, como que elijo una canción que quiero sacar o que me interesa o que quiero sumar al repertorio, la escucho, la integro para que me quede la melodía, para que más o menos me queden las vueltas. Sobre eso uso el slowdowner, si no consigo una tablatura o una partitura para estudiarlo, y voy como dividiéndolo en parte A, parte B, y dentro de cada parte una especie de subdivisión micro, como dentro de la parte A la frase de pregunta y la frase de respuesta, y dentro de la parte B la frase de pregunta y la frase de respuesta. Y sobre eso voy ampliando el repertorio, y una vez que ya, como en el caso de Cripple Creek, viste, el Cripple Creek le podés tocar acá arriba, acá abajo, mejor dicho, si no, le podés pasar y meter algunas variaciones, acá abajo. Y en vez de quedar, le pasas a este, o es pasante, que se va. Bueno, José, muchas gracias. Fue un placer tenerte acá. Igualmente, a pesar de mis pifias, y de que estoy medio fuera de estado con el banjo, o sea, no estoy al 100%, porque estoy todavía como bajando de los resis del finde, el banjo es un instrumento que a mí me apasiona muchísimo y me encanta, y siempre agradezco haber tenido la posibilidad de haberlo visto en tus manos, como para saber que existía y que podía ser tocado. Qué genial, mirá, yo no sabía eso. No sabía que había sido uno de los primeros influyentes. No, es que en realidad, yo tengo la sensación de que el hecho de ver que otra persona cercana está haciendo algo, le quita el velo de lo imposible, ¿no? Y lo convierte en algo posible. Entonces, en cierta medida, ese factor de contagio por ahí queda resonando en uno y con el paso del tiempo y con las búsquedas, florece. Un poco la búsqueda con los adictos gatos, con la banda que tenemos con los chicos, fue tocar música para nuestra familia, como alguno de nosotros, no es mi caso, ¿no? Pero gente de nuestro entorno ya es padre o madre y ya de alguna manera hay que hacer ese traspaso generacional, es mucho más ameno. Sí, totalmente. Hacerlo desde el blues, hacerlo desde el folk y desde cosas menos distorsionadas y menos agresivas y poder generar ese recambio tan necesario para no quedar en el ostracismo, ¿viste? José, si la gente te quiere buscar o escuchar, ¿dónde lo pueden hacer? Y a mí, habitualmente, me gusta subir cosas a mi Instagram personal de Clawhammer. Pueden encontrar como el.fauno, ahí suelo subir cosas, a veces participo en el Banjo Tune of the Week. Si no, también pueden escuchar cosas de los adictos gatos en el Bandcamp, la banda en la que yo toco se llama Los Adictos Gatos, no Los Aristo, como la peli. Adictos Gatos, porque somos adictos a estas cosas acá. Ahí en YouTube tenemos subido un set que tocamos en Cabeza de Tormenta hace un par de años ya, full band, digamos. Y si no, también en el Instagram de Los Adictos Gatos, como que tengo una pequeña compilación de canciones del old time country music que he ido subiendo antes de crearme mi cuenta personal. Bueno, nada, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y por hablar de este instrumento zarpado y desde ese lado que es un lado completamente diferente y nada, que tiene toda su riqueza también. Gracias por quedarte hasta el final y si te gustó este video probablemente te va a gustar esta entrevista que hicimos también con Juma Molina que te la dejo acá arriba. Recuerda que tenés todas las tablaturas en un mensaje anclado y en la descripción del video. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.